David Iberia nos trae este código secreto del mítico Vladas Vatil, un juego muy ligero, muy sencillo, una especie casi de party game, pero muy interesante para darle vueltas y más vueltas al coco y ver si nos conocemos a nuestros amigos o no. Vamos a abrir su caja y os cuento cómo funciona. Abrimos esta caja de código secreto de Vladas Vatil y dentro tenemos una caja, por cierto, como veis, con la carátula así con dos agentes secretos en plan sombra, dentro un manual con carátula que ocupa todo el tamaño de la caja y que es muy finito porque este juego, la verdad, es que tiene muy poquitas normas, se entiende en un momento, luego os cuento cómo funciona porque no tiene básicamente nada. El manual muy bien explicado, con ejemplos, muy buena maquetación. Debajo tenemos cartón troquelado muy finito, son unas tarjetas de agentes de los dos bandos, azul y rojo, y también de civil, que son estas que aparecen aquí lateralmente, además de una especial que es esta que veis aquí, que es el asesino, digamos. Y tenemos también al jefe de cada uno de los bandos, para saber quién es quién es quién. Bueno, pues esto podrían haber sido cartas, la verdad, porque este cartón es más grueso que una carta, pero un poco más finito de lo que cabría esperar en un cartón troquelado. Debajo, un reloj de arena que es personalmente bastante malo, se le cae la arena, queda pegada, hay momentos en que se para, este reloj es muy, muy mejorable, ¿vale? Pero también es cierto que el reloj casi ni lo usaremos, podemos jugar sin él porque no nos hace falta. No sé si se apreciará en el vídeo, pero bueno, la arena se queda pegada por los lados, a veces se atasca, la verdad, no me ha gustado. Tenemos cartas, cartas tamaño cuadradas, hay 40 cartas, tamaño cuadrado pequeño, que es el código secreto. Esto es lo que hay que adivinar. Las cartas tienen marcado en rojo y en azul la posición de los agentes, rojos de un bando, azul de otro, y la X es el asesino, y en las que están en amarillo son los civiles. Entonces tenemos estas cartas para seleccionar. Y tenemos una peana que va en conjunción con ellas para colocar la carta correspondiente y que todos, bueno, que los dos jefes, uno de cada bando, pueda ver la misma carta sin que los demás puedan verlo, porque se vería el dorso. Tenemos bolsitas para, bueno, no sé muy bien, aquí no hay mucho que destrogelar, porque podemos meter todo esto en la misma bolsa y las cartas, pero bueno, está muy bien, siempre se agradecen las bolsitas. Vienen 5. Y por último tenemos cartas, 200 cartas tamaño euro mini, que son todas iguales, fijaos, tienen simplemente, os hago unas pocas porque no tiene gran cosa, vale, tienen nombres, como veis, de cosas, pues aire, extraterrestre, agente, alpes, nilo, vale, son simplemente palabras, que por el otro lado además son distintas, vale, la de aire por el otro lado tiene lagones, para que podamos jugar muchas veces a esto sin aprendernos las palabras. Y nada más, en una pequeña cuna de cartón, donde viene todo, en la parte de atrás vemos cómo se coloca, nos dice de 2 a 8 jugadores, o de 4 a 8, si usamos un modo competitivo, y 14 años o más, 15 minutos de partida, más que suficiente, aquí tenemos lo que incluye. Vamos a ver cómo funciona esto. Pues aquí está el despliegue de este código secreto, son unas normas muy muy sencillas, fijaos, se dispone de una matriz de 5x5 cartas, que solo tienen palabras, y se escoge al azar una de estas cartas de código, que se pone en la peana, pero solamente podrá verla el líder de cada equipo. El juego va por equipos, necesitamos en principio un número par, unos jugadores serán del equipo azul y otros del equipo rojo. Bueno, pues solo uno de cada, el líder se pondrá de este lado donde estoy yo y tendrá la tarjeta viendo su lado de código desvelado. Los demás jugadores están en el lado en el que estáis vosotros y solo verán el dorso. Vale, pero bueno, os la pongo así para que podáis ver cómo va. ¿Qué significa esto? Cada una de estas cartas puede ser un agente del bando rojo, un agente del bando azul, puede ser un civil o puede ser el asesino. El objetivo simplemente es intentar adivinar todos los agentes que son de nuestro bando simplemente con las palabras. ¿Cómo funciona? Pues empezando por uno, por ejemplo, del bando rojo, puede decir una palabra y un número para hacer referencia a un número de cartas que hay aquí que tiene que ver con esa palabra. Y luego irá el del bando azul y así se irán turnando hasta que adivinen todas las palabras. La partida puede acabar cuando un bando adivine todos los colores, todas las palabras de su color, o cuando alguien, digamos, mencione o encuentre al espía, al asesino, que será pues un problema. Os hago un ejemplo, muy sencillo. Por ejemplo, imaginemos, el jugador azul sabe que de su bando son, pues, esta, esta, fijaos, las dos de la primera fila, estas dos, la segunda y la tercera, esta y esta, esta y esta, están aquí, de la cuarta fila ninguna y de la quinta fila esta y esta, ¿vale? Y el asesino es este. Entonces, deberá pensar una palabra para decirle al grupo, a su grupo. Por ejemplo, imaginemos, como tenemos a este y a este, podemos decir, animal, solamente vale una palabra, ¿vale? Animal. Y hay que dar un número, por ejemplo, animal, dos. Así que nuestro grupo azul tiene que saber que hay dos cartas que hacen referencia a animal. Esto es muy fácil, muy obvio, porque lo suyo sería que señalasen, pueden hablar entre ellos y ponerse de acuerdo. Señalan una y si han acertado, el líder pondrá, pues, una tarjeta que, por cierto, tienen masculino y femenino, ¿vale? Da igual, para indicar, pues, que han acertado y este es azul. Y luego señalan otro, por ejemplo, este, pues, lo mismo. Luego pueden pasarse, pasar, entonces, pasaría el turno al otro o continuar intentando adivinar, pero ya no hay más pistas. Es decir, el líder azul solo puede dar por turno una palabra y un número. Como ha dicho, dos, pues, ya han adivinado las dos, lo suyo sería que pasaran. Si quieren, pueden intentarlo al azar. Imaginemos que, pues, tocan, por ejemplo, este misil. Si vemos aquí, es rojo. Pues, han perdido el turno y, además, le han dado un agente al grupo rojo, que ahora ya tiene uno descubierto. Es decir, si nos equivocamos, si el grupo señala una carta errónea, se colocará, si es del grupo contrario, el agente contrario, o si es un civil. Por ejemplo, si se toca este de aquí, pues, se colocaría un civil. Y se acaba el turno y pasa al otro bando. Y así se va alternando. Pero, importante, solamente el líder solo puede decir una palabra por turno. Una, ¿no vale? Por ejemplo, yo he dicho animal dos, han adivinado dos cartas, no puedo volver a dar otra pista, ¿vale? Mi pista ya está dada en esta ronda. Lo normal es que si han acertado las dos que yo decía, pues, directamente pasen. Y ahora el siguiente, pues, el rojo tendría que pensar también alguna cosa. Vale, como digo, la partida puede acabar de dos maneras. O bien uno de los bandos adivina todos sus colores, o bien todos sus agentes, o bien alguien, por error, da una pista y el grupo señala al asesino. Se coloca al asesino y ese bando pierde la partida. Porque han contactado con un asesino. Fijaos que unos, el rojo, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cartas, y el azul tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque empieza el que aparece en el borde, en este caso el rojo. Así que tiene una carta más. Sería el jugador inicial o el grupo inicial. Y bueno, no hay más. ¿Y para qué vale el reloj? Que casi no se usa. Si alguien está tardando mucho, podemos poner en marcha el reloj para que, digamos, se pongan de acuerdo antes de que acabe el mismo. Pero bueno, no tiene nada más. Una palabra, un número y el grupo a deducir de a qué cartas nos estamos refiriendo. Pues no tiene mucho más. Ya veis, es muy sencillo. Ponemos las cartas, cada grupo, dividimos en dos grupos y cada grupo tiene un líder que podrá ver el código. Tendrá que saber cuáles son sus agentes y, eso sí, tendrá que estrujarse un poco el coco para pensar qué palabra decir para indicar el mayor número de cartas de nuestro bando posibles en el menor tiempo posible. Si soy capaz de dar una pista para las ocho cartas azules, si soy el jugador azul, sería perfecto. Podría decir una pista, no sé, flor ocho y, ala, adivinar las ocho. Pero entiendo que eso va a ser bastante difícil. Pero intentando hacerlo lo mejor posible o intentando agrupar el mayor número de cartas posible es porque pensemos que las pistas se pueden acumular. Es decir, yo puedo dar una pista, por ejemplo, la que os decía animal y decir dos, pero solamente se ve claramente una. Y luego puedo decir, pues, no sé, marrón, cuatro, cuatro cartas que tiene algo marrón. Hay que tener en cuenta que una de ellas es un animal porque va, digamos, como acumulando con la pista anterior. Así que con esa mecánica tan sencilla, palabra, número de cartas a las que hace referencia y unos amigos que deberían conocerse un poco, saber por dónde pueden ir los tiros en plan genérico, vale, no valen códigos internos entre nosotros, pero sí hacia dónde estamos pensando porque muchas palabras pueden suponer muchas cosas a la vez. Pues así tendremos que adivinar cuáles son nuestros agentes. Y mucho cuidado con no dar una pista que pueda llevarnos a señalar al asesino porque habremos perdido la partida. Para un grupo grande, para un party, para una cena, para la sobremesa de una cena con amigos, este código secreto se lo podéis sacar a todo el mundo, se aprende muy fácilmente, se juega muy rápidamente y nos arrancará unas cuantas sonrisas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!